Cuando usted no pueda dormir, esté con insomnio o de alguna manera con mucha depresión, vamos a usar la artemisa. La artemisa vamos a usar la avena molida y la canela en clavos. Para el insomnio, o sea, insomnio y para la depresión o tristezas. Vamos a poner a cocinar 500 mililitros de agua. Estos dos pedacitos de canela. Cucharadas de avena molida. Una, dos y tres. Y este puñado de artemisa o altamisa. Vamos a dejar hervir. Bastante, cocinemos, mezclemos bastante, mezclemos bastante, por favor, para dejar cocinar. El aquí ya ha hervido. Ya ha hervido, ya ha soltado la propiedad de la artemisa, la canela y miren. Entonces vamos a tomarlo en un vaso en la mañana y otro en la noche. Vamos a colar, porque pues, para que no nos tomemos el tema de la artemisa, ¿no? O sea, la platica, vamos a colar. Listo, mira. Aquí está, coladito. Entonces tomamos un vaso en la mañana y otro en la noche. No olviden, para la depresión, para el insomnio, para conciluar el sueño, para la tristeza.